Saludos artistas del 3DE, mi nombre es Fernando de 3D Illusion. Vamos a aprender hoy una manera diferente de modelar. Le vamos a llamar modelado 1.32 y vamos a utilizar ese modelado 1.32 para realizar geométricas transaccionales. Ahora les explicaré qué significa todo esto transaccional. Bueno, en principio, lo que vamos a hacer es con mayúsculas A vamos a generar un mes y en mes vamos a ir a círculo. Si no conoces Blender y estás empezando a trabajar con Blender yo te recomiendo que vayas aquí arriba y así aprenderás desde cero cómo se utiliza Blender y seguramente que este tutorial te va a parecer muchísimo más fácil y amigable además. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer una vez que tengo esto, me voy a tabulador y lo transformo en modo audición con el 7 y la F. La I para hacer una inserción y vemos que esto tiene si te das cuenta, esto tiene 32. Cuando yo he generado este círculo que tengo yo aquí tiene 32 vértices. ¿Qué significa 1.32? Pues que vamos a generar a través de una pieza de 32 vértices que es esta de 32 vértices vamos a generar una pieza completa con la misma geometría con la misma malla selecciono con mayúsculas y alt selecciono la parte de fuera del loop hago una instrucción y en Z ahora vamos a hacer lo que es la geometría transaccional para eso es SIFT-S la tenemos aquí todavía no es transaccional lo que voy a hacer es que selecciono aquí pongo el SIFT-S cursor a la selección lo que voy a hacer es con la B antes de nada para ahorrar tiempo voy a seleccionar estas dos partes de aquí con la J estos dos vértices y lo que voy a hacer es voy a borrarlo porque si no estoy haciendo aquí mucho trabajo y en realidad pues al final pues podía ahorrármelo X face me voy aquí a los modificadores y voy a ponerle el mirror y le voy a dar clipping para que se me suelde y ahora empiezo a trabajar digo SIFT-S le digo pongo el cursor aquí hago así selecciono todos estos digo la S en el eje I y el 0 y se me queda de esta manera y hago lo mismo con esto SIFT-S selecciono todo esto la S arla X 0 y lo mismo SIFT-S selecciono todo la S la X y el 0 ahora si es transaccional hemos conseguido cambiar un círculo en un cuadrado y lo voy a pegar un poquito hacia porque me interesa que sea de esta forma vamos a activar las subdivisiones para trabajar ya con las subdivisiones vamos a coger la parte de fuera y instrucción y Z abajo vamos a empezar a trabajar las formas para que se queden ya correctamente control B para hacer un loop de soporte por aquí con 3 el Bevel lo voy a poner en White me gusta más y lo dejamos así para que se defina un poquito mejor y W sabe smooth para que se suavice en modo objeto vamos a modo edición otra vez voy a ocultar las subdivisiones para poder darle los loops de soporte que lleva todos estos temas aquí llevamos uno con control B aquí otro control B y lo vamos trabajando vale selecciono la parte de abajo shift S y lo hago un poquito más así y aquí vamos a jugar un poquito ya con estas opciones voy a coger esta parte de aquí hago una I hago una instrucción una instrucción en Z voy a darle control R aquí para definirlo un poquito pero tengo que hacerlo en los dos sitios porque si no no funcionaría vamos a hacerlo aquí también a ver sí aquí seleccionamos esto de aquí aquí ahora le voy a dar una I de inserción ahora le voy a decir una instrucción en Z y voy a generar esta parte bien ahora lo que voy a hacer es generar un poquito más de geometría para que me respete shift S E S exacto y una instrucción en Z vamos a trabajar la parte de aquí de interna vamos a hacerla una instrucción en Z una I una instrucción en I en Z otra vez y lo que voy a hacer aquí es control R lo bajo para que se me defina y aquí arriba también vamos a hacerle un Bevel para que me defina esto también vamos a hacer una I aquí otra vez una instrucción una I otra vez y otra instrucción hacia arriba vamos a tirar hacia arriba y vamos a definir control R aquí arriba control R aquí abajo ahora vamos a coger definir vamos a ocultar esto para trabajar un poquito las formas estas control V para que se me haga la definición de esta parte de aquí vamos a seleccionar todo esto SIFT S S vale vamos a hacer una instrucción en Z y vamos a definir esta parte de aquí aquí tenemos un problema vale tenemos el problema de que aquí tenemos esta geometría que me está molestando vamos a quitar esto X disolver y vamos a hacerle K aquí un nuevo una nueva geometría porque si no no va a funcionar bien y aquí lo mismo X disolver y vamos a poner una K aquí para generar nueva geometría y que no nos moleste vamos a ver ahora si ya se solucionó el problema vale aquí en el centro tenemos seguimos teniendo problemas si yo presiono la M y me voy aquí a VISTENSE lo que voy a hacer es quitar duplicado le doy tengo que seleccionarlo M y quitarlo ya te los quita y se queda mejor vamos a quitarle este esta parte de aquí X y vamos a hacerlo así K vamos a hacerla que se salga hacia abajo para que no nos moleste esta geometría tampoco y después ya si tenemos que solucionarlo lo solucionamos pero esto me está molestando aquí le digo disolver y verás que ahora no debería de molestar aquí sigue habiendo algo extraño vamos a ver si podemos solucionarlo vale esto tenemos que sacarlo hacia afuera K lógico si no lo sacamos no tenemos esa geometría y ahora buscamos la manera de solucionar esta geometría y quitarla para que no tenga estos errores vámonos ahora aquí abajo y vamos a hacerle un loop de soporte a esto CTRL V para que esté bastante bien solucionado vamos aquí le decimos aplicar y le aplicamos el mirror vamos a ver si hay algún duplicado no hay nada y ahora me interesa trabajar el mirror desde el otro lado es decir yo lo cojo ahora y a ver 7 con la J y me interesa trabajar el mirror para que esta parte se me quede igual que la otra vale entonces la B vamos a seleccionar en caras con la B y X y nos cargamos esta parte de aquí vuelvo otra vez a abrir el mirror mirror la verdad que te soluciona un montón de problemas clip inactivado y el mirror encima bueno vamos a trabajar esta parte de aquí extrusión en Z para hacer otra otra geometría vamos a hacerlo aquí abajo extrusión y extrusión en Z otra extrusión en Z voy a hacer shift S y una rotación y así lo puedo ir rotando extrusión shift S rotando y ahora lo bajo control R aquí y lo voy llevando fíjense como me manipulo yo esto como me interesa de la manera que yo quiera shift S una rotación y lo bajo también extrusión y lo bajo y este también lo bajo control R aquí control R aquí control R aquí y control R este sí hacia abajo jeje control R aquí y un control R aquí para que me defina esta parte también que me interesa y se me queda de esta manera a ver este a lo mejor estos dos los podemos rodar un poquito hacia arriba jeje este a lo mejor lo quito X disolver E y ya está y lo mantengo ahí y ahora vamos a mejorar esto un poco con respecto al remodelado aquí esto bien aquí vamos a hacer una control B en realidad vamos a aprovechar esto control R y vamos a seleccionar esta parte del centro y esta también esta parte del centro vale a ver qué pasó aquí control Z control R ah vale aquí no me aparece pero bueno control B porque necesito que esta pieza aparezca que esta otra pieza a lo que hará la S y control R hacia abajo control R hacia arriba seleccionamos estas dos y lo subimos y se nos va a quedar esta raya y va a aparecer que esto es una pieza esto es otra y que esto está agarrando esta pieza de aquí arriba vamos a hacer otra parte de aquí abajo shift S E S instrucción en Z aquí vamos a coger control B y definimos esta parte aquí vamos a coger vamos a hacer una I y una instrucción control R aquí arriba control R aquí y definimos la parte de abajo y definimos la parte de esta de aquí instrucción en Z y vamos definiendo nuestro objeto como la parte de abajo no la voy a mostrar shift S E y S control R aquí abajo y ya tengo la parte terminada bien que se puede hacer pues si queremos liberar espacio aquí podemos coger yo puedo poner un control R aquí si quiero control R aquí podemos liberar espacio podríamos liberar espacio tranquilamente en esta parte de aquí atrás y demás es decir si vamos a trabajar la limpieza podemos hacerlo en otro momento porque ahora mismo no da la tiempo pero si es verdad que se puede limpiar si yo aquí un montón de geometría que me puedo ahorrar y incluso hacerlo con menos geometría lo que es la lo que estoy haciendo pero bueno fíjate que he hecho desde a partir de una pieza redonda he hecho una pieza cuadrada y he utilizado 16 vértices es decir he utilizado el modelado que llamo yo 1.32 para practicar y hemos hecho con piezas transaccionales que empieza piezas que empiezan con círculos y acaban en cuadrados por ejemplo control R aquí vamos a hacerle D3 uno aquí lo subimos un poco y le vamos a hacer control B D3 seleccionamos el del centro acercarnos para seleccionarlo más fácil shift S y ahora voy a decir un truco para exponer el trabajo de manera rápida y no tiene que estar haciendo un render muy potente y queda bien selecciono el arista esta que está aquí selecciono esta que está aquí subo un poco y lo pego y tengo esta parte de aquí ya como si fuera otra pieza bien pues tenemos una pieza más o menos transaccional a partir de otra y que funciona y da el pego vamos a subirla un poco y vamos a intentar que esta pieza se vea en un render mejor vamos a colocar la cámara G vale la cámara la vamos a hacer hacia atrás 0 a ver G vale como lo quiero para Instagram si quieres buscarme en Instagram y quieres ver lo que voy subiendo el contenido que subo y demás puedes mirar aquí y me encontrarás en Instagram voy a hacer esta pieza para Instagram me voy aquí le voy a decir 1920 por 1920 y ya tengo el cuadrado para Instagram y le voy a decir aquí en cámara lo voy a acercar un poco para que me cubra todo lo que es la parte de la pieza y vamos a dejarlo un poquito mejor vamos a Macup vamos a utilizar un Macup que nos interese este por ejemplo espero que se vea la geometría me voy aquí y le digo que se vea la geometría seleccionamos la pieza ya tengo la geometría y ahora lo que voy a hacer es hacer un render de estos para ello vamos a quitar el fondo porque no nos interesa el fondo cogemos vamos aquí a los overlays le vamos a quitar el fondo y le vamos a quitar estas dos opciones para que se vea así la luz se la vamos a quitar para hacia allá y ahora vamos a decirle aquí en View en Vista le vamos a decir que la quiero a la vista en Render Imagen y me va a dar esta vista fíjense que potente voy a decirle Save y la voy a guardar y súper rápido y con la geometría con lo que es la malla puesta espero que este tutorial les haya gustado espero que les haya sido interesante que hayan aprendido algunas cosillas nuevas hemos utilizado la técnica del modelado de 1.32 que es una pieza con 32 vértices hemos generado piezas de transacción es decir desde un círculo hemos transformado un cuadrado y hemos hecho muchísimas más piezas a través de una misma pieza sin necesidad de salirnos de allí para practicar esto es un modelado un poco extraño porque estas piezas se pueden hacer flotantes que son varias piezas pero es una manera de practicar es un ejercicio que les estoy dando para que practiquen desde un cuadrado un círculo de lo que sea de una pieza básica vamos a intentar trabajar una pieza más compleja para poder ampliar nuestro conocimiento suscríbete si no estás suscrito y búscanos en Instagram que ya te he dado el enlace para que veas esta pieza y nos vemos en los próximos vídeos los próximos vídeos y nos vemos y nos vemos en los próximos vídeos y nos vemos en los próximos vídeos que nos vemos en los próximos vídeos y nos vemos